Por eso es que están enfadados, ¿no? Porque ya este Consejo no recibe llamadas de carondelet ni de nadie. Entonces no tienen a su servicio a este tipo de personajes nefastos para la historia también de este Consejo y del país. En todo caso, es lo que decimos, ¿no? Hay un doble estándar, quieren utilizar o aplicar un estándar para unas personas y para quienes cumplimos la ley, para quienes estamos trabajando, nos quieren generar, insisto, una especie de falso discurso de sanción o de que si no se hemos cometido alguna actividad extralegal o ilegal. Entonces no hay que pararle bola, como decimos en Guayaquil. Enfrentaremos cualquier proceso que tengamos que enfrentar con la ley en la mano, no con Alaraca ni con charlatanes, con estos discursos de charlatanes que salen a pretender decir que ya hay una sentencia, supuestamente, de destitución cuando ni siquiera ha iniciado un proceso.